¡Hola, hola, hola, hola! Soy el del sombrero y sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre Crepispasta. Crepastas son historias cortas de horror recogidas y compartidas a través de internet con la intención de asustar o inquietar al lector. Nombre se deriva de la jerga de internet copypaste que se refiere al texto que ha sido copiado y pegado por los usuarios en los foros de discusión en múltiples ocasiones. Son similares a las leyendas urbanas, aunque no siempre tienen a tomar la forma de texto escrito o narrado. Algunas Crepipastas toman en forma de imágenes, videos o videojuegos supuestamente encantados. Los Crepipastas se presentan en una variedad de estilos, de los cuales algunos son particularmente comunes. Las imágenes encantadas son a veces editadas o cosas por el estilo. Son historias de ficción que incluye una imagen que se supone perseguirá y atormentará al lector. El lector a veces queda perturbado por los dichos. Episodios perdidos son historias de ficción sobre episodios descartados de series de televisión. Generalmente Cartoon. Los episodios perdidos tienen la intención de poner nervioso al lector, desviando la conducta usual de los caracteres, enfocándose en la muerte, incluyendo imágenes perrealistas de los caracteres de la ser. Los rituales son que basta sobre procedimientos para invocar entidades o experiencias sobrenaturales. Un mundo sin leyenda urbana es imposible. Siempre tendremos la famosa historia que contó aquel amigo del amigo, pero que nunca sabremos de dónde proviene. Y aunque dicha historia llegue a parecer fantasiosa, algunas veces nos cuestionamos si será verdad todo lo que cuenta en ella. Internet es un mundo lleno de cosas bonitas, sin embargo tiene un lado oscuro en donde se pueden encontrar cosas feas y bizarras. Es en ese momento en el que no sabes cómo has llegado al lado oscuro del Internet, en el cual de repente nos encontramos con el término Crepipasta. Las crepastas básicamente son leyendas urbanas que algún intrépido ha creado, ya sea para asustar o bien para encargar a la audiencia. Algunos son tan geniales que osan destruir nuestra infancia con historias derivadas de una caricatura famosa. Y lo más divertido es cómo hacen que todo encaje en la historia para que luzca más real. ¿Cómo reconocer una auténtica Crepipasta? La historia elegida debe afirmar que no se sabe quién la escribió. Si son escrituras, hay incontables faltas de ortografía. Si están en video, seguramente son realizadas con text alone. Loquendo. Al leerlas nos ponemos nerviosos, aunque sepamos que son inventadas. No sabremos nunca quién inventó estas Crepipastas ni qué tan trastornado estén los autores. Espero que te haya gustado. Y no olvides visitar nuestras redes sociales que les dejaré aquí abajo en la descripción. Y eso sí, no olvides suscribirte. Hasta luego. ¡Chao! Suscríbete, suscríbete, suscríbete.